Hay gente que prefiere pelear solo por reconciliarse, porque encuentran que es tan apasionante, es tan rico después de una pelea, reconciliarse o de la distancia. ¿Y lo tuyo fue más rico también? No, es que lo mío, ¿sabes qué? ¿Qué? No es tan entretenido, porque no es tan divertido y tan entretenido. No, si te he visto, te he reconciliado. Me reconcilié, sí. Ya, pero suelta en el extranjero. Pero fue súper bonito. Ah, qué lindo, cuéntame. Cuéntalo aparte cuando se vieron, cuando él se bajó y tú lo estáis esperando. ¿Se bajó qué? Él se los bajó. Cuando se los bajó, vos estabas ahí esperando. ¿Se bajó los pantalones? No, 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 no. Llevas ahí tres meses. Lo que pasa es que, sí, no, claro, fue siendo porque estábamos divorciados con el pueblo, divorciamos. Ah, llegaron a la... Y yo me fui a encontrar a mí misma. Ay, se puso bifónica. Y se encontró. Fui a encontrar a mí misma a España, a Ibiza. ¿Y se encontró? ¿Encontró a otra amiga? No se encontró ella, pero bueno. Lugar súper, súper, súper bueno, vale. Súper tranquilo. Súper profundo. Y un día de un teléfono público, porque en esa época se usaba el teléfono público. Qué lindo. Y lo llamo y le digo, vente. ¿Acá? Toma el primer avión que encuentres y vente. ¿Y se fue al tiro? Se fue al tiro. Y partió, pero al toque, así, también. Llegó pasado mañana, me dice. ¡Ah! Pero el corazón así. Nunca pensaste, pero la verdad, ya hablando en serio, nunca pensaste que tenía que decir, voy. Es que tenía que grabar, él tenía programas de televisión y todo, y como no sé cómo se las arregló de haber grabado como 100 capítulos en un día, pero partió. Me lo dijo, me lo dije. Me lo dije, yo quisiera explicar el límite, estaba grabando. Dijiste, me agarro a los últimos, estamos listos. Oye, y yo, y estaba ya yo, y estaba con ondas. En esa época tenía ondas. Ay, si ahora igual tenía ondas. No, ahí tenía ondas. Y como, tenía mis pantalones hippie que traje una vez, los milas. ¿Cachai? Como quemada así negra Ya me peinaba por Ibiza Conocía la isla perfecta Entonces flaca, flaca Lo fui a buscar, había arrendado un auto así Al aeropuerto Ese pálido, blanco Se apareció así Apareció con esta onda Ya le va a poner esas mojos Pero era más o menos así Para no voy a exagerar No quiero ser cuática Y es bacán porque yo así como Hola, ¿cómo estáis? Súbete al auto, te voy a mostrar la isla Tengo reserva en la noche En un restaurante que se llama Buda ¿El Buda es un motín? Y nada, pues me he peinado En recoleta En Marín 014 Y fue muy bonito Además yo estaba alojando En una casa de puras mujeres Nudistas Y yo les había contado que iba a buscar A mi ex marido al aeropuerto Tan amorosa Habían cambiado toda la pieza Cuando llegamos Y así han lavado la sabana Recogió Todas las cosas Digo, oye, mira, esta es mi pieza Acá nos vamos a quedar Y así como Velas, cubre camas Y toda la onda mística Porque Yo no les pedí Era una sorpresa Porque eran saniasis Entonces tenían como todo un rito Y como así, Claudia, bienvenida ¿Por qué llegas a una casa de saniasis? Ese es otro capítulo Ese es otro capítulo Y incluso cuando uno se separa Los expertos Los terapeutas Siempre dicen que es bueno Volver a pololear Y empezar de a poco Hacerse cita ¿Cachai? Invitarse al cine Ir piano, piano Nunca más en la vida Nos separamos Qué bonito